Bienvenidos a la asignatura de desarrollo psicológico personal 2. Esta asignatura nos va a permitir tener y adquirir habilidades para poder entablar y solucionar conflictos con diversos tipos de grupos sociales. Sabían ustedes que en los últimos periodos hemos estado viendo ciertos conflictos en negociaciones, conflictos a nivel social. Por ejemplo, el caso de las bambas, de un grupo de comuneros que habían bloqueado las vías y dijeron que no las iban a desbloquear hasta que el propio presidente vaya y entable un acuerdo con ellos. Entonces la pregunta surge a partir de la realidad. ¿Qué habilidades crees que necesitarían tener los representantes del Estado para poder llegar a un acuerdo con los diversos grupos sociales? Pues bien, esta respuesta y otras más vamos a poderlas encontrar en esta asignatura. ¿Sabían ustedes que esta asignatura les va a permitir ser capaces de utilizar y desarrollar sus habilidades para poder dar solución efectiva a un problema relevante en el contexto social en el cual se encuentran? Soy la doctora Maruxi Ángeles Zonaire, doctora en psicología, magíster en psicología educacional, investigadora en temas educativos y sociofamiliares y conferencista reconocida por el Colegio de Psicólogos del Perú. Espero tener la oportunidad de poder conocerlos y ser parte de esta maravillosa experiencia de aprender. Les doy la más cordial bienvenida y a disfrutar la asignatura.